Es a la vista de cualquiera, un sitio olvidado, casi fantasmal y desolado a las afueras del túnel de la Habana como quien viene del centro histórico. Está entre la llamada Playa del Chivo y el reparto Camilo Cienfuegos. Algunos desconocen qué hubo aquí, otros dicen que tiene la imagen de alguna edificación colonial y que alguna historia tendrá. Y realmente es así, pero su valor es más grande de lo que sabíamos. A pocos metros de la vía monumental y a minutos del túnel está la batería de costa número uno, la única fortificación colonial de su tipo que se conserva hoy en Cuba y el Caribe. Construida entre 1895 y 1898, es un exponente del último sistema de fortificaciones hecho en América por los españoles. Estas baterías van a ser obras semisoterradas, o sea, como ya estamos a finales del siglo XIX, van a estar actualizadas a esos cambios de evolución de la tecnología. Y de fácil construcción, de rápida construcción y van a estar compuestos por un buen blindaje para poder contrastar los efectos de esos avances tecnológicos también de la artillería naval de la época. Solo queda esta de cinco baterías construidas en la zona. Contaba con frente marítimo y terrestre, esplanada con parapetos, cuarteles, cocina, enfermería, muro apillerado, polígono y cañones ordoñes de 15 centímetros de calibre modelo 1885. En la actualidad se conservan los cuatro cañones que se emplazaron originalmente en la batería número uno. Tres de ellos están en la batería, permanecen en su emplazamiento, incluso con sus cureñas originales. Y en lo que conocemos como las inmediaciones de la playa de Chivo, pues hay un cañón que se trasladó para allá, pero que tenemos pensado ya con la reanimación de la batería, devolverlo a su emplazamiento original. Formaban una barrera de fuego de tres niveles, una a 10 kilómetros, es la primera barrera de fuego, ese es el sistema de fuego que se estableció, una segunda barrera, unos 5 kilómetros, y una tercera más cercana, menos de 5 kilómetros, en las cuales incidían cañones no orden fiel de tiro rápido que habían sido instalados en la fortificación. A partir de la década de 1930, durante algunos años se mantuvo como sitio de las prácticas de artillería de la cabaña, pero finalmente se desvinculó. Durante los gobiernos auténticos se dejó de utilizar confines militares y vinieron personas a vivir aquí hasta el triunfo de la revolución que les entregaron viviendas. Desde entonces hasta 1974 fue también espacio para prácticas militares. Alrededor de la década de los 80, asociado a las acciones por recuperar las fortificaciones, y a raíz de un debate suscitado por la revista Revolución y Cultura, la historia dio un tiro. En ese momento está todo el proceso a nivel del país, de la constitución de las 10 instituciones culturales básicas, está la ley 23 de los museos municipales, y el municipio, la respuesta que le da a la necesidad de recuperar este espacio, decide, el municipio de La Habana del Este, utilizarlo, reutilizarlo para convertirlo en un museo municipal. Y el 30 de mayo del 82 se inaugura el museo con tres primeras salas. A un mes de haberse inaugurado, el museo sufrió severas inundaciones a partir de fuertes lluvias en la ciudad y tuvo que cerrar. Reabrió en 1985, pero luego se decidió que la edificación pasara a formar parte del Parque Histórico Morro Cabaña, y el museo se trasladó a otras instalaciones. Por varias razones, durante años el lugar no tuvo un uso específico, pero ahora un equipo integrado por especialistas del gobierno de La Habana del Este, la Oficina del Historiador de la Ciudad y del Parque Histórico Morro Cabaña, trabajan por hacer aquí un museo de sitio. ¿Cuáles son los intereses arqueológicos en este lugar? ¿Cuál será su futuro? Sobre las obras que ya han comenzado aquí, volveremos el próximo sábado. En colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el camarógrafo Roy Ávila, Endira Román, para el Sistema Informativo de la Día.